Todo listo Emilio para que arranque la contienda protagonista de esta noche de Green Day Promotions. Así es César, zona la campana, arranca la pelea, es el primer round, es una pelea por el título nacional, el Popotitos Torres en la defensa contra el Mayonesas Andrade, la velocidad va a ser pues lo que dictamine esta contienda, lo decía César, estos pesos pues se jactan de hacerlo así, de ser rápidos y el Popotitos con esas manos largas que tiene tratará de imponer las distancias, además es el obligado, ¿por qué? Porque es el campeón y porque está en su casa y con su gente. Sí, tiene todo para poderse lucir, aunque el Mayonesas trae lo suyo también, mucha experiencia, más experiencia de hecho en el terreno profesional que el Popotitos, eso puede jugar un papel importante a su favor. Vemos mucha movilidad, mucha movilidad, tratando allí de conectar las zonas blandas, ambos boxeadores, los dos de guardia derecha y nunca bajando los brazos, saben de que son pesos muy, muy, muy rápidos y que cualquier descuido puede llegar a hacerlos ver estrellitas a cualquiera que se descuide. Sí, cualquier descuido te puede costar la contienda. Hacia adelante quería el Popotitos Torres, ahora es el Mayonesas, es el que se anima, el que suelta las combinaciones izquierda-derecha, el 1-2, también tratando de ambos encontrar la distancia que más les convenga para poder hacerle daño a su rival. Aquí la izquierda que alcanza a entrar sobre el pómulo derecho del Popotitos que ahora toma la iniciativa, que va hacia el frente, que trata de llevar contra las cuerdas al Mayonesas, pero todavía estudiándose ambos pugilistas, tratando de medirse, de saber con qué va a venir el otro, qué estrategia es el que trae mi rival y todavía no se sueltan los dos por completo arriba del cuadrilátero. Sí, tintando allí el boxeador del centro del país, tratando de provocar que caiga en un error el Popotitos, el Popotitos bien enfocado, el Popotitos bien, bien concentrado en su objetivo, también cauteloso, tratando de no lanzar muchos golpes para evitar que se vaya en banda. Se queja de un golpe de conejo el boxeador de calzoncillo rojo, mientras que el Popotitos tratando de ocasionar castigo a las zonas blandas por parte del boxeador del centro del país. Parecía que lo encontraba abajo el Popotitos, el Mayonesas se anima, entra a la izquierda, ahora sí el gancho de izquierda del Popotitos tocó el mentón del Mayonesas, sin embargo no fue un golpe tan bien conectado, pero ya demostró el Popotitos que puede contragolpear con mucha velocidad y que le puede hacer daño a la Mayonesas, que le pegue, le gritan, y es que en algún momento están pecando de cauteloso los dos, me parece, la gente quiere ver emoción, la gente quiere ver golpes, que al final de cuentas de eso se trata este deporte en el centro del ring, ambos pugilistas pero sin soltar las manos. Viene el anuncio de los últimos 10 segundos para este primer asalto completamente de estudio, César Buelna. Sí, de estudio pero demostrando sus armas a los dos, y cuidado porque se pueden prender, se pueden picar allí la testosterona. Segundo Raunzón a la campana. Viene lo bueno Emilio. Viene lo bueno porque ahora sí vemos con el ojo del tigre, tanto al Popotitos como al Mayonesas, a ver de qué cuero salen más correas, a ver si lo puede hacer, como dijiste, profeta en su tierra el Popotitos, encontraba por ahí la mano izquierda, sin embargo no hizo mucho daño, pero ya se anima a ir hacia adelante el Popotitos, aquí se va en banda. Bueno, las combinaciones que intentaba el Mayonesas ahora para contragolpear, sin embargo se ven los golpes pues sin tanta potencia para poder dañar al Popotitos, pero de momento César los dos con buena defensa, están haciendo que se equivoque su adversario. Muy sólida la defensa del Popotitos, sus brazos largos le ayudan a no descuidar las zonas blandas, mientras estamos viendo allí como Popotitos trata de contragolpear para hacer retroceder a su rival, y esta va a ser una historia recurrente en esta pelea. Sí, y cuando ha intentado el Mayonesas atacar a esa zona el Popotitos, sabe que va a venir la contra, y lo que hace es cubrir las zonas blandas, deja la guardia abajo porque sabe que a lo mejor es la estrategia del Popotitos en el contraataque, lo tienen estudiado al de Culiacán, y tendrá que pues empezar a buscar variantes, como aquí la encontró con la mano derecha, entrando el recto, busca abajo con la izquierda, quería el gancho, el Popotitos, se defiende bien el Mayonesas y ahora de nueva cuenta a la distancia. Se están midiendo los dos, no se animan a ir hacia adelante, queremos que se fajen, queremos que suelten las manos, quería el Mayonesas, buenos los movimientos del Popotitos, todos los golpes que manda el Mayonesas se diluyen en la defensa del Popotitos, que está bien plantado, que tiene buenos movimientos de cintura, y que con eso alcanza a ser suficiente para que se vaya en banda el Mayonesas, quería con el upper, no lo encuentra, no da cuenta, se va en banda, buen movimiento defensivo por parte del Popotitos, y le empiezan a exigir, le empiezan a pedir al Popotitos por ser local, César, que empiezan a soltar las manos, que vaya hacia adelante también. Sí, el Mayonesas no es un blanco fijo, utiliza muy bien sus pasos laterales, tratando de rehuir los embates del Popotitos, mientras que se acercan a la esquina del mismo boxeador de apellido Torres, sigue sin descuidar la guardia, lo tiene acorralado, trata de hacer un embate allí, que lo ponga en malas condiciones, pero bien por parte del Mayonesas, que aguanta muy bien y hace retroceder al Popotitos después de ese intercambio de golpes. Sí, porque le había entrado el gancho de izquierda abajo fuerte, y lejos de quedarse en las cuerdas, sale tirando golpes, se puede, con la mejor defensa es el ataque, y aquí también aplica, y de nueva cuenta el derechazo fuerte abajo, tocaron al Popotitos, pero fue un golpe simplemente para decirle, aquí estoy, para decirle, tú puedes atacar, pero ponte trucha, porque te puedo contragolpear, suena la campana, termina el segundo asalto. Suena la campana para el tercer asalto, arriba el Mayonesas, sí señor. ¡Que viva, que viva! Sí, andan de chilletas ahí los... la gente que nos está viendo por redes sociales, que dicen que somos localistas, que estamos apoyando al Popotitos. Pues... Es una pelea cerrada, ¿eh? Sí, hay que recorrerla, es cerrada. Estamos tratando de... En lo cerrado que es, y que no ha existido tanto intercambio de golpes, lo que hacemos es tratar de, pues, elogiar las virtudes que tienen los dos boxeadores, lo hemos dicho, el Mayonesas con mucha movilidad, buena defensa, también buena defensa del Popotitos, de hecho los golpes más poderosos, me parece que los ha conectado el Mayonesas, pero aclarar que todo esto es imparcial, César. Que nosotros venimos a... Yo creo que dimos la muestra con la pelea de Melisa, ¿no? Ya, exactamente, por ejemplo. Pero bueno, aquí los que tienen que mandar son los que están arriba. Nosotros, pues nada más somos simples observadores. Allí arriba es donde el Mayonesas o el Popotitos tienen que decir, yo soy mejor y yo aquí estoy. Y aquí yo mando. Y hasta ahorita no hay un claro favorito de lo que hemos visto. Los dos se han dado, los dos se han escabullido, los dos han tratado de entrar a esas zonas que causen daño a sus rivales. Simple y sencillamente, pues son dos buenos boxeadores, dos boxeadores que tienen experiencia. Es un campeón nacional contra otro que incluso ha disputado títulos latinos, como el caso del Mayonesas, y Popotitos, pues, sacando la casta también, ¿no? Mayonesas es un muy buen rival, que aquí estamos viendo cómo se enfrasca en el intercambio de golpes, utilizando muy bien las cuerdas, saliendo rápido, no dejándose acorralar, utilizando allí vemos los pasos laterales para hacerle complicado al Popotitos que pueda encontrar el blanco de sus golpes, ¿no? Aquí un resbalón por poco metida en aprietos el Mayonesas, pero ya salió con eso que lo ha caracterizado durante esta contienda. Cuando siente que el Popotitos va a venirse con todo, va a soltar las combinaciones, él se anticipa y sale tirando golpes, sale del peligro, pero como un león, tirando combinaciones, lo vuelvo a repetir, la mejor defensa es el ataque, y aquí quiere atacar el Popotitos Torres. Importante será ver cómo mientras caminan los rounds, los asaltos, la condición física que puedan tener los dos, porque el Mayonesas no se ha quedado quieto un solo segundo, César, de lo que llevamos aquí en la pelea. No, 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 tiene esta mina, tiene esta mina, está preparado físicamente, viene de la altura, viene de entrenar en un lugar con una menor oxigenación en el aire, y llega al nivel del mar, esto le ayuda para poder llevar la pelea un poco más ligero, y tratar de dosificar mejor sus energías, eso puede ser un punto a su favor. Aquí se animaba el Popotitos, pero también sale tirando golpes el Mayonesas, es lo que demuestra los últimos 10 segundos de este asalto, y va con todo el Mayonesas, buenas combinaciones, viene la contra del Popotitos, que busca con el gancho abajo, ahora el que se anima es el Mayonesas, el gancho de izquierda que entraba del Popotitos, se encendieron en los últimos segundos. Suena la campana, vamos, con el quinto asalto. Pelea a 10 rounds. Exactamente, estamos ya en el meridiano de la misma. Muy pareja esta contienda, como muy pareja ha sido realmente toda la función de esta noche, aquí trataba de encontrar con el gancho, el Popotito del gancho de izquierda. Muy bien se mueve Mayonesas, lo está boxeando, lo está boxeando, no está permitiéndole llegar, entrar, y eso le puede ayudar, lo único que necesita es tratar de descifrar, cómo va a entrar a vulnerar esa defensa sólida que tiene el Popotitos, que no baja los brazos, que no da tregua, y que trata de mantenerse siempre arriba. Y aquí lo tiene de nuevo, cuenta contra las cuerdas, el gancho que le tiraba fuerte, pero que se encuentra en la humanidad, y le dice el Mayonesas, ven, ven, aquí te estoy esperando, lánzame todo lo que tengas, te voy a contragolpear, y entra de la izquierda arriba, por parte del Popotitos, pero salía con la derecha, también poderosa el Mayonesas, y ahora cambiaron los papeles, y ya se fajaron, y ya se trenzaron, la izquierda del Mayonesas, encuentra el mentón del Popotitos, y de nueva cuenta, se siente muy cómodo el Mayonesas, César, cuando está contra las cuerdas. Exactamente, si no, es que tiene una gran movilidad, te voy a decir que, el Mayonesas es más boxeador, que el Popotitos, que también se mueve bien, pero Mayonesas, no se está quieto, arriba del ring, y eso, pues le permite, ser conectado en menos ocasiones, y tratar de buscar, asentar un buen golpe, para que, pues se pongan las cosas, ya un poquito más a su favor, la pelea sigue estando cerrada, sigue estando cerrada, incluso la gente se mete allí, amárrale los pies, se mueve mucho, es parte del boxeo, esto es boxear precisamente. Trata de que no te peguen, y de sacar provecho de tus virtudes, aquí contragolpeaba bien el Mayonesas, y lo que hace es que, cuando se va a las cuerdas, se reduce esa distancia, que propone el Popotitos Torres, con esos brazos tan largos, y es por eso que también, creo, se le dificulta, a la hora de entrar al Culichi, y sale tirando golpes, en la distancia corta, el Mayonesas, sacando provecho, sacando ventaja de ello, el Popotitos lo tiene que boxear ahí, en el centro del cuadrilátero, tratar de, con la distancia encontrarlo, de manejarlo con el llave, y después, tirar las combinaciones, y ese gancho izquierda, que ha demostrado, en peleas anteriores, que es el bueno, por parte de Torres. La derecha de Oper, que tiraba Torres, se queda en el pecho, del Mayonesas, busca abajo al Popotitos, el 1-2, otra vez tirando el Oper, encuentra ahora sí, por fin, un gancho de derecha, a frente a la humanidad, del Mayonesas, pero este se sale rápido, y enseña el hombro, a los Floyd Mayweather, los últimos 10 segundos, a ver si nos regalan, otro cierre de alarido, en este round, va hacia el frente, el Popotitos Torres, pero no suelta las manos, el que lo hace, es el Mayonesas, la izquierda, el Popotitos se va en banda, la derecha también, suena la campana, termina el asalto, suena la campana, y va con todo el Mayonesas, quería, pues madrugar, literalmente, al Popotitos, con la mano izquierda, el Popotitos ahora, marcando la distancia, con el jab, pacientes los dos, arriba del cuadrilátero, en el centro del mismo, mucho movimiento lateral, me parece que, sin temor a equivocarme, ha tirado, prácticamente, el doble de golpes, el Mayonesas, que el Popotitos, y te digo, no deja de moverse, no deja, a Popotitos, una brecha, donde puede entrar, para conseguir la victoria, y pues, esos son puntos a su favor, son puntos a su favor, lo está haciendo bien, el de Tultepec, saludos para toda la gente, que nos está, viendo esta transmisión, a toda la gente de Tultepec, que rico se come, por aquellos rumbos, y pues, a ver si, el Mayonesas no aplica, la de, tómatelo sabroso, en una de estas, en esta pelea, es de esas mayonesas, o que, el Mayonesas, por supuesto, pero es de esas, ya sabes que hay, no sé si sea de esas, pero pues, le queda bien, en caso de que la aplique, entró a la izquierda, fuerte, por parte del Mayonesas, estamos escuchando, las tarjetas, después de cuatro rounds, bien, pues, acabamos de escuchar, las tarjetas, los jueces ven, una, una ventaja, a favor de Popotitos, y como parte del reglamento, del Consejo Mundial de Boxeo, en estas peleas, que se anuncia, el puntaje, suele haber una, una reacción, de parte del boxeador, que se siente debajo, y es lo que estamos viendo, en este momento, estamos viendo un Mayonesas, que quizás se esté frustrando, porque ve que, los jueces no le están favoreciendo, pero él está haciendo un buen trabajo, y lo está demostrando, arriba del ring. Que de hecho, cuando escucha, las tarjetas del último juez, suelta una risa, pues, entre Burlona y Pícara, fueron las tarjetas, 39, 38, 40, 36, y 40, 36, las tres, favoreciendo, al Popotitos, dos torres, y empiezan rápidamente, las quejas, en las redes sociales, es una pelea, muy pareja, yo me mantengo, lo mismo, vamos a tener que esperar, quiero creer, hasta el décimo round, para encontrar un ganador, se animaba, el Popotitos, lo regresa bien, con la derecha, el Mayonesa, buenos movimientos defensivos, por parte de Torres, que esquiva, los embates, de su rival, y que ahora, se anima a ir hacia adelante, las combinaciones, del Mayonesa, se diluyen, en la guardia, del Popotitos Torres, es el anuncio, de los últimos, 10 segundos, a ver quién se anima, a ver quién se quiere llevar, este round, y por qué no, en una de esas, también la contienda, aguas, aguas, que se calienta la cosa, y eso es lo que frustra, al Mayonesas, que va a salir con todo, en este round, y en los que faltan, porque según la tarjeta, de los jueces, pues apenas noqueando, puede ganar esta pelea, literal, y eso es lo que va a buscar, y va con más agresividad, del Mayonesas, que entraba en el gancho, pero no regresa, viene Popotitos, Popotitos en lo suyo, tratando de ganar la pelea, a la distancia, hay un tiempo, parece que tiene un problema, con el vendaje, el Popotitos Torres, bueno, ya de vuelta, arreglaron el problema, que tenía el Popotitos, no, y es que quedó igual, quedó igual, la cinta, al parecer, no queda bien adherida, César Omar, y, puede ser, pues sin querer, queriendo, alguna, lesión, en el rival, no, porque, te puede llegar a cortar, esa, pues esa venda mal puesta, o esa cinta, tampoco te sienta bien el guante, tienes que tener ese lugar, muy tenso, porque cualquier movimiento, de las, de las, de las muñecas, te puede ocasionar, una lesión, entró a la derecha, el Popotitos, ahora si pusieron mal al Mayonesas, que está tratando, de ser más agresivo, y es por eso, que está dejando, también más espacios, para que lo pueda, contragolpear Torres, entró con la derecha, Torres, dicen que es caída, lo regresan las cuerdas, van con todos, están trezando, lo busca, con los ganchos, Torres, sale también, tirando volados, el Mayonesas, ahora es el Mayonesas, el que busca, la humanidad del Popotitos, están, en el intercambio, de golpes, uno y uno, y el que fue, más poderoso, es el de Popotitos, Torres, dejando la guardia, los dos, tratando de terminar, la pelea, el gancho fuerte, del Popotitos, abajo, lo aguantó el Mayonesas, se salvó de la caída, César Amare, se salvó de la caída, sí, fue un ataque muy fiero, por parte del Popotitos, pero, se sobrepuso en Mayonesas, y dicen que si dejas, sobrevivir a un animal, que estás cazando, que lo dejas mal herido, pero si lo dejas sobrevivir, este animal, a veces se convierte, en una presa más, más, más complicada, más difícil, y más peligrosa, y veremos de cómo, se sobrepone, después de ese castigo, que recibió, hace unos instantes, en Mayonesa, que sigue haciendo su pelea, y que, parece ser que está recuperado. Oye, demostraron los dos, que aguantan, y que también les guste, ir hacia adelante, y que nos puedan dar el espectáculo, que estamos necesitando aquí, suena el aviso, en los últimos 10 segundos, de este round, sexto round, a ver quién se lo lleva, a la distancia, es el Popotitos Torres, me parece que es, el único round, que si de cabo a rabo, se lo llevó el Popotitos Torres. Causó Mella, en Mayonesa, rápidamente se repuso, porque pues no había, este, pero de todas formas, lanzó más golpes, en este round, el Popotitos, que el Mayonesas. Bueno, sonó la campana, y van los dos, al lío, a buscar llevarse, esta contienda. Popotitos Torres, en las tarjetas, la iba ganando, hasta el cuarto round. El Mayonesas, tiene que ser más agresivo, tiene que arriesgar más, no le queda de otra, si quiere quitarle el título, al Popotitos Torres, tendrá, que noquear el culichi. Intercambio de golpes, ahí en el centro del cuadrilátero, ninguno hace mutis. Hacia adelante, Mayonesas, pero no encuentra, la humanidad de Torres, que se mueve bien, que tiene un movimiento, de cadera sutil, que hace que sus rivales, se vayan en banda, en la mayoría de las ocasiones, que buscan conectarlo. Siguen rápidos, se han trabajando, en el fondo físico, los dos llegan con una, muy buena condición física, siguen todavía, este, allí con la estamina, y esto lo están demostrando, arriba del ring, con esa movilidad, uno buscando, y el otro ruyendo, pero, pero boxeando, a final de cuentas, que eso se trata, esto es boxeo, y se trata de, golpear y que no te golpeen, lo está aplicando bien, el Mayonesas, pero Popotitos, siendo frontal, buscando al rival, y a veces, eso marca diferencia, parece que no, y a la gente no le gusta, pero el boxeador que propone, el boxeador que es frontal, que va al frente, que trata de, de buscar a su rival, que lo hace retroceder, es a veces, quien se lleva en la percepción, la victoria, no quiere decir que lo aprobemos, pero a veces, eso es muy recurrente, en las decisiones de los jueces. Y como ya hemos comentado, a final de cuentas, siempre el campeón, tiene esa ligera ventaja, de que el rival, tiene que ser, muy superior a él. No, no ligera, es una muy grande ventaja, y es una injusticia, para ese tipo de boxeadores, que vienen a tratar, de seguir escalando, y que se, pues tienen que dejar, los pulmones arriba del ring, porque tienen que, sí o sí, noquear al rival, para poder ganar en ocasiones, e ir contra ese localismo. Y aquí se están fajando los dos, y dice, bueno, contra el localismo, contra el Popotitos, y contra todos, el upper, que entró, de mano derecha, por parte, del Mayonesas, y aquí buscaba, con el gancho abajo, el Popotitos Torres, a hacer daño. Es lo que queremos, que se enfrasquen ahí, que se fajen, que suelten las manos los dos. La derecha, el Popotitos, que no puede conectar al Mayonesas, emociona, ella le grabía en la tribuna, porque están fajados, arriba del cuadrilátero, otra vez problemas, con la cinta del, Popotitos Torres. Aquí, ¿qué podemos hacer? Tiene que cambiar de marca, porque le está saliendo corrientita, la cintita esa. Así es. Bueno, parece que ya se arregló la situación, con el vendaje, así que, de nuevo a cuenta, al lío, a tirar golpes, los últimos 10 segundos, de este round, entró la derecha fuerte, del Mayonesas, tiene que aprovechar, estos ligeros, handicaps, a su favor, cuando encuentra, un golpe bien dado, sonó la campana, se están trenzando, pelea de rancho, César Huelna. Suena la campana, hay un golpe del Popotitos, empieza a resbalar también, Torres pedía, un golpe de conejo, el Mayonesas. Lo buscaba abajo, no lo encontraba, cuidado con el cambio de paso, y por parte del Mayonesas. Como que, una de las impresiones, se está levantando, y se están tropezando con eso. Ojalá no ensucie la pelea. Y puede ser peligroso, también un esguince de tobillo, entró a la derecha del Mayonesas, cuando lo buscaba de zurda, el Popotitos Torres, lo regresaron, con un fuerte impacto, sin embargo, no desiste a la hora de ir hacia adelante, y va contra las cuerdas, tiene rato, varios rounds, que no vemos en las cuerdas, al Mayonesas, que sabemos que se siente como pez en el agua, que se siente cómodo, cuando está en esa situación, y el Popotitos lo sabe, por eso no suelta del todo, las combinaciones que tiene Torres, ya salen de ese lugar, y ahí, es donde se puede enfajar, el golpe poderoso, por parte de Torres, que es la respuesta del Mayonesas. Hemos visto a Torres, con golpes más explosivos, fallando mucho, por cierto, la onza del lado, del Culiacanense, pero, la técnica defensiva, por parte del Mayonesas. Fíjate como se le hace de humo, se pasea por todo el ring, esa es la estrategia, con la cual venían, y ahí está el Popotitos, demostrando los golpes de poder. Y encontró ahora, con el gancho de derecha, desestabilizó el Mayonesas, pero se vuelve a acomodar, se vuelve a francear, arriba del cuadrilátero, y también sale tirando golpes. Va con la derecha, el Mayonesas, se va en banda el Popotitos, le piden al Popotitos, que tire el upper, cuando vaya hacia abajo, cuando baje el centro de gravedad, del Mayonesas, le están pidiendo al Popotitos, que lo busque con el upper, porque lo ha buscado, con los volados, pero no lo encuentra, se va en banda, César, y ahí donde gasta esta mina, y queda desprotegido, para un contraataque, entró a la derecha, nueva cuenta por parte, del Mayonesas. Y estás viendo a Mayonesas, desmayar ligeramente la guardia, es un síntoma de cansancio, y puede ser peligroso, porque se encuentra un volado, y da con el botón en la cara, puede apagarle las luces, al Mayonesas, que hasta ahorita, se ha hecho una buena pelea, pero, pues el Popotitos trata, de acabar esto, antes de llegar a la decisión, de los jueces. Y que los dos han demostrado, artes distintos, a la hora de defender, uno con mayor movilidad, alrededor del cuadrilátero, como lo es el Mayonesas, pero el Popotitos Torres, con movimientos de cintura, también muy buenos, que han obligado, a que falle, el Mayonesas. Se van a fajar, aquí en el centro, del cuadrilátero, lo busca Torres, que es lo que a lo mejor, ven los jueces, como dice César, siempre que, que la pelea está trabada, que parece que no va por ningún lado, es Torres el que va hacia adelante, como aquí en esta ocasión, ahora sí le tira el upper, pero no le alcanza a conectar, los últimos 10 segundos, hay que fajarse, en este round, tiraba el gancho de abajo, el Popotitos Torres, el Mayonesas lo mide, conecta fuerte abajo, sin embargo, no se dobla, Torres, suena la campana, termina el round, suena la campana, penúltimo asalto, ahora sí, tiene que irse con todo, el Mayonesas, también el Popotitos, sintiendo esta responsabilidad, de estar en su casa, y de ser el campeón, también, es quien toma la iniciativa, no, busca abajo Torres, las combinaciones, veo que, ambos pugilistas, César Omar, ya tienen inflamaciones, en sus pómulos, las huellas de la batalla, ya se reflejan, en el rostro, de ambos pugilistas, si, es que se han buscado, se han conectado, no con la solidez, que quisieran, pero, pues, poco a poco, haciéndose daño, y a veces, algunos golpes, con retardo, mientras estamos viendo, como el Mayonesas, trata de sacar, a contragolpe, a base de combinaciones, derecha, izquierda, derecha, izquierda, tratando de ganar terreno, en la pelea, conectando, tratando de conectar, más golpes, y Popotitos, agarrarse un respiro, porque también está cansado, está jalando aire por la boca, porque, pues, también andar, andar detrás de un rival, durante toda la pelea, es complicado, vamos a escuchar, las tarjetas de los jueces, tras ocho rounds. 7-8, 7-5, dice el botete, a favor de Torres, 7-7, 7-5, a favor de Popotitos, el segundo juez, Ricardo Félix, 78-74, en favor de Popotitos. 78-74, Popotitos. Tres rounds, a favor, el Popotitos en la pelea, según la óptica, de los jueces, y ya estamos viendo, como llena, enjaulada, ¿no?, al mayonesas. Y es que cuando viene, de nueva cuenta, esa, pues, ese corte, en la cinta, del Popotitos Torres, el Popotitos se va a su esquina, y el referee, pues, le para la pelea, pero, básicamente, el que la paró, fue el Popotitos, y es donde se quejaba el mayonesas, porque, ¿por qué la detiene?, yo puedo seguir atacándolo. Exactamente, recuerdas aquella pelea, entre Víctor Ortiz y Mayweather, baja las manos Víctor Ortiz, ¿qué es lo que hace Mayweather?, le da un golpe, y lo pone a dormir, eso pudo haber aprovechado el mayonesas, pero le faltó, le faltó un poquito de colmillo, pero también apelando al deportivismo, ¿no? Exactamente, no quiso ser ventajoso, y aquí se están tramando, están fajados en las cuerdas, le entró la derecha fuerte del Popotitos, pero, no vuelve a tirar esa combinación, prefiere aguantar el embate, la embestida por parte del mayonesas, le piden en la esquina que tire, que no deje de lanzar golpes, que huela la sangre como tiburón, que vaya hacia el frente, y el mayonesas demuestra que es un gran rival, que ha venido con un gran punto honor, a pelear por ese título, y que está vendiendo muy cara la derrota, más allá de que los jueces, pues básicamente le dejan la única opción del knockout, para llevarse el triunfo a la Ciudad de México, y aquí lo está buscando, lo está intentando, y créanme que no va a parar de luchar el mayonesas, y va a tratar de lacerar al Popotitos Torres. El boxeador de Tultepec, ya queda un round, y créanme que vamos a ver, una explosión de golpes, todo lo que traiga el mayonesas, mientras ahí vemos la forma de, tratar de cuquear de Popotitos, a su rival, que esto no le gusta mucho a muchos rivales, porque de alguna forma le pones el dedo en la llaga, sientes que te están burlando del oponente. Suena la campana, vamos al décimo asalto, aquí tiene que haber un ganador, en las tarjetas lo está haciendo el Popotitos, pero vamos a ver si el mayonesas, puede arrebatarle el triunfo, y arrebatarle también el título a Torres, y aquí están fajados los dos, es lo que vamos a ver en este último round, me llama la atención que el Popotitos sea quien lo busque, porque él está arriba en las tarjetas, podría simplemente boxearlo César, y terminar llevándose el triunfo, aquí el upper que le entró el Popotitos fuerte, la derecha por parte del mayonesas, pero siento que le está faltando ese último toque César, cuando dan un golpe fuerte, cuando dan un golpe contundente, no siguen a su rival, lo dejan que agarre aire, y es por eso que no han podido rematar la pelea. Y es que también se están pensando en lanzar todo el ataque, para evitar fundirse y acabarse toda la estamina, porque ese puede ser el error que le dé el cauce al resultado final en esta pelea, van a tratar de dosificarse el último minuto de la pelea, los últimos 30 segundos, ahí sí señor, vamos a agarrarnos a la una y una, y a ver quién es más macho, a ver quién aguanta más, es ahí donde vamos a ver un cierre de alarido en esta pelea. Pues ya le está quedando menos de dos minutos a este último asalto, los últimos dos minutos del mayonesas para buscar el knockout, para quedarse con el título, una gran función que nos ha programado esta noche, Green Day Boxing Promotions, en la mano con Sporgis para poder llevar hasta sus casas esta transmisión, y aquí contra las cuerdas puede ser, es el momento, lo busca Torres, se mueve también el mayonesas, va hacia adelante el popotitos, pero se va en banda, busca con el gancho abajo, ahora con el gancho arriba, el upper, conecta el mayonesas, pero no lo hace con potencia, es por eso que puede salir bien librado de las cuerdas, como toda la noche el mayonesas. Siguen fajados, siguen tirando golpes, entramos al último minuto del combate, aquí sí a soltarlo todo, es el último jaloncito, a ver quién puede ser el ganador del combate, a ver quién se lleva el campeonato en esta contienda, lo retiene el popotitos o se lo rebate el mayonesas. 45 segundos le restan al combate, los golpes arriba del popotitos, pero buena defensa también del mayonesas, le quedan 30, muy cansados, y le baila, en el clínico le baila el popotitos, a ver si esto calienta el mayonesas, así se puede ir con todo, y puede buscar el nocaut, le quedan 20 segundos, a la pelea, hacia adelante el popotitos, viene el aviso, y vamos con todo, a ver quién es más macho, a ver quién puede ganar, lo busca el popotitos, que no se raja, y va hacia adelante el popotitos, y también el mayonesas, quiere contragolpear, suena la campana, termina la pelea, termina la contienda, emocionante el último round. Como le habíamos prometido, iba a ser una pelea, que terminara con mucha explosividad. El 9-1-2, 97, a 9-3, con el 4-3, 9-6, 9-4, todos, a favor, de tuñacán, si no, 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 por favor, insistimos, cuando tú vas a un lugar, a retar a un campeón, tienes que ser muy superior, y en esta noche, mayonesas fue un muy buen rival, pero no fue muy superior, para ser muy superior, tienes que tener muchos otros atributos, mayonesas es una gran pelea, un gran combate, pero le rehuyó, le boxeó, a los golpes, a Popotitos, en toda la función, y el resultado fue, pues que le dieron... ... ... ... ... ... ...